Y hoy no es mi momento de ir por el Senado, así como no fue de ir por la gobernatura y después de ser rey, ser buey, pues no. El nombre de Alejandro Navarro no aparecerá en las boletas electorales de la contienda electoral del 2024, así lo anunció él mismo en entrevista con representantes de los medios de comunicación. El actual presidente afirmó que no buscará ningún cargo de elección popular ni el Senado de la República. El controversial dirigente municipal descartó sus aspiraciones políticas bajo el argumento de que hoy las condiciones no existen para poder contender por una curul en el Senado de la República. Aclaró que este proceso será una designación que tendrá que hacer la Comisión Permanente Estatal y la ratificará la Comisión Permanente Nacional del PAN. Sin embargo, no es hoy de mi interés poder contender por una diputación local o federal. En el tema de la alcaldía, no me puedo reelegir. La senaduría, les vuelvo a decir que no veo condiciones, indicó a palabra expresa ante los reporteros de la fuente que se encontraban en el Salón Presidentes de la Presidencia Municipal. Navarro también recordó que en un momento aspiraba por la gubernatura del Estado. No obstante, esto también lo desechó y afirmó que su apoyo será a favor del actual titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Livia Denise García Muñoz Ledo. Lo que yo sí les puedo comentar es lo siguiente. Ayer platicaba con algunos panistas, no diría yo del Comité Directivo Estatal, pues todos somos panistas. Bueno, ayer yo platicaba con algunos panistas y lo que hoy yo tengo seguro, Alejandro Navarro, y lo único que hoy yo sé, es que, uno, Livia García Muñoz Ledo va a ser gobernadora del Estado de Guanajuato y lo segundo es que Mario Alejandro Navarro Saldaña no va a ir en ninguna boleta. ¿Qué significa esto? Pues que no voy a buscar ningún cargo de elección popular, ni el Senado de la República, porque no veo condiciones hoy para poder contender por el Senado. Es una designación que hará la Comisión Permanente Estatal y la ratificará la Comisión Permanente Nacional y yo no veo condiciones para poder registrarme ahí. Y la verdad es que yo respeto mucho el trabajo de los legisladores federales y de los legisladores locales. Sin embargo, no es hoy de mi interés poder contender por una diputación local o federal. En el tema de la alcaldía no me puedo reelegir, la Senaduría, les vuelvo a decir que no veo condiciones. Yo lo que aspiraba en algún momento era a ir por la gobernatura del Estado. Navarro aseguró que no renunciará a las filas del Partido Acción Nacional, por lo menos en un buen rato. Adicionalmente, dijo que estará viendo desde dónde puede apoyar y que esperará a cerrar la administración municipal. Entonces, vamos a apoyar a Livia, voy a seguir siendo panista, porque hay algunos que dicen, y Navarro se va a ir, Navarro no se va a ir del pan, cuando menos en un muy buen rato. Y veré desde dónde puedo apoyar. Me voy a quedar a cerrar mi administración municipal. Yo tuve el honor y el privilegio, cumplí mi sueño de ser presidente municipal de mi ciudad, no una, sino dos veces. Se lo arrebaté al PRI y también el distrito local, cuando tuve la oportunidad de ser diputado, que se lo quitamos a Silao y que también lo tenía el PRI. Entonces, pues yo estoy contento, estoy agradecido con el partido, hice un balance de qué podía o dónde podía apoyar más. Y hoy creo que puedo apoyar más desde otro lugar y si no, pues también desde mi casa, con mis hijos, en mis negocios, etc. No hay veces que hay que sentarse para que bailen otros y en este sentido, pues hoy me va a tocar sentarme, pero sobre todo cerrar la administración municipal fuerte y bien, con buenos números. Sostuvo que no hay condiciones porque hay personas dentro de las filas de Acción Nacional que tienen mayor probabilidades, tienen un trabajo más caminado y que esperaría que el PAN, con ellos, recaben más votación y que haya más unidad. Ah, bueno, porque yo veo que hay algunas otras personas que tienen más probabilidades, que tienen un trabajo más caminado y que en este momento ellos pudieran aspirar a que el PAN recabe más votación, haya más unidad y puedan salir el partido más unido. Yo sigo siendo panista, estoy contento, estoy agradecido. Y hoy no es mi momento de ir por el Senado, así como no fue de ir por la gobernatura. Y después de ser rey, ser güey, pues no. Entonces yo estoy contento, estoy agradecido, me quedo a cerrar mi administración, a ayudar en lo que me toque ayudar. Y no tengo la menor duda de que Livia va a ser gobernadora. Y en el tema de la presidencia municipal de Guanajuato y de Irapuato y de los distritos que hoy no salieron mujer, bueno, pues habría quizás que esperar a ver si hay coalición, si se cambia el género y si no se cambia, bueno, pues también ahí hay perfiles muy interesantes y muy buenos de hombres que pueden tener la silla tan preciada que muchos aspiran. Con imágenes de Elizabeth Lona para TV Guanajuato, Emanuel Mena.